hoy viernes santo pues teníamos planes para poder ir hacia cuenca con el tren macho pero lamentablemente a las tres de la mañana cuando estábamos ahí ya no había cubo por lo tanto no fuimos hacia cuenca nos hemos quedado tristes y decepcionados de verdad porque ya no encontrábamos cupos estábamos tirando moneda y no sabíamos a dónde ir hasta que elegimos este hermoso lugar llamado el paraíso escondido exactamente está a unos 7 kilómetros de huancayo a la altura de san agustín de cajas vamos a ver en este momento cómo se va a lanzar una chica vamos a preguntar al maestro cuántos metros tiene distancia maestro cuántos metros tiene 180 metros cuadrados 180 metros de ida y de vuelta 360 metros en total 360 metros de ida 180 y de vuelta 180 360 metros en total se va a lanzar y vamos a ver porque es ida y vuelta el costo de 10 soles el costo de 10 soles verdad 10 soles ida y vuelta el costo de 10 soles ida y vuelta ya listo sereno se lanza 180 metros 100 metros y Aquí tiene la niña ahí, va a subir ahí Tendrá pies ocho años La señora se va a atrever, tiene miedo pero se va a atreverse Se animó la señora porque tenía miedo, no quería subir pero se iba a subir Es su primera vez Se atreve la señora, se atreve la señora Se atreve la señora, no quería principio pero se atrevió la señora Seño tú puedes, señor No, no, no Que ya te vayan a arquecer con la señora Ya te lo vio Ya pasó Hasta el otro extremo Curuzó ¿Qué? ¿Qué?